La libertad ha decidido realizar este primer encuentro de carnes, policiales y distritales con la finalidad de poder acumular esfuerzos en beneficio de la población de nuestras localidades. Todos sabemos que uno de los principales problemas que tenemos en nuestra región es la destrucción y la pobreza. Conscientes de ello, hacer esfuerzos de manera apresada son los productos afrontados. Es por eso que el gobierno regional tomó la decisión de crear una gerencia de desarrollo social que es nuevo, tiene seis meses. Y durante este tiempo han habido trabajadoras políticas y necesitando las bases para un trabajo articular. Porque estamos conscientes, señores alcaldes, que la articulación es muy importante para el abordaje de este problema de manera integral. Si el gobierno nacional mira las políticas y trabaja negociado desde el gobierno regional y en materia impositiva trabaja, tampoco se puede avanzar. Y si los gobiernos locales que ustedes representen lo hacen también de manera vital, no vamos a lograr los mismos resultados que hacerlo de manera conjunta los tres dependientes del gobierno. Por eso, es que nosotros invitamos al Ministerio de Desarrollo y Instituto Social para que juntos podamos trabajar la política social en nuestra región. Para que juntos los tres viventes del gobierno, que repito, gobierno central a través de mí, gobierno regional a través de la Generalitat de Desarrollo Social, y ustedes, mis seres, los alcaldes, que son los que están más cerca de la comunidad y de la población, podamos trabajar juntos. Ustedes dirán, antes el gobierno regional nunca nos invitó. ¿Cierto? Porque hemos hecho una evaluación de lo importante que es el abordaje de este problema en la región. Porque hemos tomado decisiones históricas en esta gestión regional para darles crítica a la política social. Porque todos somos conscientes que la población no solamente nos tiene con nosotros de infraestructura en el centro, que la población no solamente tiene colegios, oficinos, de las sueltas, sino que la población tiene autoridades que tengan los humanos. La población tiene alcaldes, presidentes regionales y ministros que tratemos un problema de fondo, que es la desintensión. La población tiene que las autoridades, miremos si el servicio de educación funciona, si el servicio de salud funciona, y si los programas sociales funcionan. Esa es una obra que no la podemos tocar, pero es la obra más visible y más humana que podamos hacer como autoridades. El hecho de que un niño le ha sufrido, gracias al esfuerzo y trabajo decidido de los tres niveles de gobierno, pueda ser rígida de la institución, es un trabajo que nos satisface, que nos hace más grandes. Por eso es muy importante que hoy, señores alcaldes, nosotros estemos evidentemente sensibilizados en lo que tenemos que hacer para reducir la desintensión y la pobreza. Y es acá, en donde yo quiero hacer un buen conocimiento, a Juan Pablo, necesidad de desintensión, por haber tomado la desintensión, debería ir a nuestra región a trabajar. Y es que en tres días, en la región de la libertad, desde el día viernes, hasta hoy día ya estamos trabajando. Porque quieren que constatar, insisto, cuáles son los problemas que tenemos. Hemos estado en lo justo, viendo los servicios de salud, de educación, de los programas sociales. Yo creo, señores alcaldes, que este es el verdadero trabajo que todos queremos. Que nuestros ministros y viceministros vayan al campo, que nuestras autoridades constaten cómo está la situación de la pobreza en Brusco, por ejemplo, donde hemos estado. Y el disciplinicio más venido solo, ha venido a todos los equipos de directores nacionales. ¿Para qué? Para que, desde acá, terminen de construir sus políticas. Y eso merece el reconocimiento de nosotros como gobierno regional, y estoy segura de ustedes, como cárceles, distritales y provinciales. Yo felicito a los agradecidos, que el ministro, y estamos seguros, que esto, no solamente es una visita para controlar, o una visita para el fondo, es una visita, en la cual se van a fijar compromisos, en la cual se van a fijar acuerdos, para trabajar, para que la otra junta, y de acá a tres o seis meses, pedir resultados. Porque yo creo que todos estamos cansados de los discursos, y lo que queremos es un verdadero trabajo, que brinda resultados. Pero para eso necesitamos el compromiso de ustedes y de las centrales, y de nosotros como gobierno regional. De lograr realmente invertir en lo que significa desarrollo humano. De lograr realmente hacer un trabajo, porque quienes lo necesitan, que son las mujeres que es grande, que son los niños y los niños. Yo no quiero extenderme más, sino ratificar el compromiso del gobierno regional de libertad, en trabajar en una conjunta y coordinada con todos ustedes en las centrales. Sepan, que a partir de este momento, como me vio, somos conscientes de que esta problemática tiene que abordarse integralmente en los seres de este gobierno. Les agradezco su presencia, y les pido que pongamos mucha atención en lo que el señor y el ministro nos va a tratar hoy día, para que podamos saber cómo vamos a desplegar este trabajo. Muchas gracias a todos ustedes con su presencia, por su compromiso, a este primer esfuerzo de los grandes potenciales, y vitales, que lo hemos determinado por el desarrollo y la inclusión social. Muchas gracias. Nada más rápidamente para ver que nosotros tenemos políticas en torno a lo que es reducción de la pobreza a nivel internacional. Recuerden que están los objetivos del milenio. En el siguiente, tenemos políticas nacionales, el acuerdo nacional, tenemos políticas regionales, pero lo más importante de una política es su implementación, porque las políticas ya las tenemos, el marco normativo las tenemos. El tema es cómo lo implementamos. La siguiente. Un poco para que nos conozcan, la creencia regional de desarrollo e inclusión social es el órgano encargado de conducir la política social a nivel regional. De planificar, coordinar, ejecutar, supervisar y valorar programas y proyectos de desarrollo e inclusión social, igual de oportunidades, desarrollo comunal, gobernabilidad y descentralización. Un tema que tenemos claro es que no puede haber desarrollo económico si no hay desarrollo social. No podemos hablar de crecimiento económico cuando no invertimos en el capital humano ni en el capital social que va a generar luego riqueza. Por lo tanto, los objetivos que perseguimos es mejorar el bienestar de la población liberteña, el desarrollo humano, la calidad de vida, desarrollar el capital humano, fomentar el empleo y mejorar la cohesión social. ¿Qué es lo siguiente? Rápidamente, cuando hablamos de pobreza, eso todos ustedes lo conocen, pero quiero centrarme en que cuando hablamos de pobreza, la pobreza se expresa básicamente en qué? La pobreza se expresa en carencias, en nutrición, salud, educación, vivienda adecuada e ingresos. ¿No? Las relaciones de discriminación e inequidad que lo vamos a ver en otras láminas y la poca participación de la población que vive en pobreza en las decisiones políticas de las regiones y del país. Siguiente. ¿A quiénes afecta la pobreza? Desgraciadamente, la pobreza afecta a los grupos más vulnerables y los grupos más vulnerables son nuestros niños, son nuestros ancianos, son las mujeres y nuestra población indígena. Siguiente. Dale, doctor. Si nosotros vemos, acá está nuestro país, vemos en el tema de pobreza, la libertad, tenemos una pobreza de 32, pobreza total de 32%. Sin embargo, hay un tema que tenemos que mirar que los promedios esconden las brechas. O sea, podemos decir, de pronto, con este número estamos por ahí, no, no estamos tan mal. Pero si nosotros vemos al interior, nos vamos a dar cuenta que tenemos brechas bastante grandes. Nuestra región, la libertad, es una región muy desigual. La siguiente. Por lo tanto, es necesario que trabajemos en el desarrollo social. Y el desarrollo social no solamente es tarea del gobierno nacional o del gobierno regional o del gobierno local, es una tarea de todos nosotros. Por lo tanto, requerimos de un proyecto común. Tenemos que trabajar articuladamente gobierno nacional, regional, los gobiernos locales, las empresas por el tema de responsabilidad social, pero también la misma población. todos tenemos que trabajar apuntando hacia un mismo objetivo. Por lo tanto, acá vamos a ver, y hemos puesto acá el encuentro con las inequidades al interior de nuestra región, la libertad. La siguiente. Miren ustedes, estos son los indicadores sociodemográficos. en el censo 2007, que es el último censo, probablemente ahí puedan haber variaciones, pero lo que queremos ver independientemente de esto, de que donde tenemos indicadores sociales más negativos tiene esta zona, de la zona rural. vemos acá que tenemos problemas de pobreza por encima del 50% y de desnutrición crónica infantil, por decir algunos indicadores. Tenemos problemas en el tema educativo, que lo vamos a ver luego. La siguiente. La siguiente. Ah, en el anterior. En el tema de desnutrición crónica infantil, que es un problema importante que tenemos que abordarlo, vemos en la libertad, si bien es cierto, hemos disminuido, es verdad, hasta el 2009, en el 2010 vamos a ver que tenemos una cita mucho menor, es verdad, hemos disminuido la desnutrición crónica infantil, pero creo que si trabajáramos articuladamente, la disminución sería más frontal, si trabajaríamos juntos mirando el mismo objetivo, que es la disminución de la desnutrición crónica infantil. La siguiente. Ahora nuestra región tiene, según esta tabla que es la que estamos utilizando actualmente, el 19.3% de desnutridos crónicos en la región para el 2010. La siguiente. Hay un tema importante que es una determinante social importante en el tema de desnutrición infantil que es el tema educativo. Si nosotros superaríamos este problema de educación, seguramente tendríamos menos desnutrición infantil, menos otros problemas con mortalidad materna y otros. Entonces, el tema educativo es muy importante. Solamente esta lámina que es a nivel nacional, podemos ver que hay una brecha, una brecha en el aprendizaje en la zona urbana y rural. Entonces, en la zona rural están en una desventaja nuestros niños en relación al aprendizaje. La siguiente. en esta lámina podemos ver que este es el nivel 2 que es lo que quisiéramos, niños que logran aprendizaje. Este es el nivel 1 que no lo están logrando y es muy por debajo del nivel 1 y nosotros vemos acá no se nota bien pero la libertad en el tema de comprensión lectora, por ejemplo, en el nivel 2 que es lo óptimo, lo que buscaríamos estamos en un 26% y en el tema de matemáticas estamos en un 13%. Entonces, por lo tanto, vemos que es un problema importante que tenemos que abordar que es el tema educativo. ¿Cuál es nuestro propósito? Desde la gerencia de desarrollo e inclusión social en todo caso de cómo estamos mirando el gobierno regional en el tema de la política social es contribuir a la disminución de la pobreza y la desnutrición crónica en nuestra región. Ese es nuestro objetivo principal. Siguiente. ¿Y por qué tenemos que priorizar la desnutrición infantil? De repente nos preguntaríamos y tenemos que priorizarla porque el hambre y la pobreza están directamente asociados. Acá, si nosotros vemos los determinantes en el tema de la desnutrición infantil es un... tiene múltiples causas por lo tanto su intervención también es multicausal y es responsabilidad de todos. A nivel de los sectores todos los sectores tenemos que ver a nivel de los gobiernos los tres niveles de gobierno de la sociedad todos somos responsables de estos niños y tenemos que trabajar desde muy antes con los jóvenes con las gestantes con asegurando el parto institucional y luego para que el niño logre culminar por lo menos llegar a la escuela en las mejores condiciones. Así es. pero el tema hasta ahí es conceptual pero ¿cómo operatizamos esto? ¿Cómo hacemos en el territorio en el rol que nos compete? ¿Cómo hacemos para poder vulnerar este problema que vemos que es importante? La siguiente es... acá en la región estamos organizando una estrategia regional para reducir la pobreza y la desnutrición infantil que le estamos llamando crecer en libertad. que lo que busca es una articulación de todas las gerencias al interior del gobierno regional como gerencias empezamos a trabajar articuladamente salud, educación, agricultura, trabajo, vivienda, infraestructura porque también es importante las carreteras para poder para el desarrollo social porque si no hay carreteras la población no va a poder sacar los productos al mercado si no hay carreteras los niños no van a poder acceder a la educación las mujeres no van a poder acceder a servicios de salud y ocurren cortas maternas etc. aquí es un esfuerzo de todos pero el esfuerzo no solamente es a nivel del gobierno regional eso lo tenemos claro tenemos que articularnos tenemos que trabajar con calidad la siguiente pero también esta es la articulación horizontal ¿no? pero también necesitamos trabajar con las instituciones con la empresa privada con la universidad y su rol de investigación la universidad tiene que trabajar también con nosotros la organización local y la articulación acá están los tres niveles de gobierno tenemos que trabajar juntos con un mismo mirando un mismo objetivo en este caso es vulnerar la discusión crónica y infantil siguiente ¿y por qué? porque tenemos funciones ¿por qué esta articulación? tenemos funciones compartidas por los tres niveles de gobierno tenemos el gobierno nacional regional y local no solamente las funciones de normatividad financiamiento conducción sino también aquí en el gobierno regional y local tenemos funciones de organización de los servicios de prestación de conducción sectorial y de participación social entonces ahí nos encontramos en todas estas funciones que tenemos en los tres niveles de gobierno tal vez quiero comenzar diciendo que nosotros y que el Ministerio de Desarrollo y de Inclusión Social no buscamos dictar recetas es lo último que queremos hacer lo que nosotros buscamos y por eso estamos en la libertad es construir de manera conjunta de manera dialogada sobre la concertación cuáles son los objetivos comunes para que tenemos que dirigir cuáles son los resultados que tenemos que conseguir y cómo hacernos y eso traducirlos a política eso traducirlos a indicadores eso traducirlos a evaluación y finalmente que es lo que nos tiene que convocar en todo momento como lo repetiré sistemáticamente en esta presentación en la que haré después referir a la libertad acá el tema es lograr resultados la política no es un power la política no es una norma únicamente la política tiene que ser concebida para lograr que nuestros niños y niñas en la libertad y en el resto del país tengan plenas oportunidades pleno desarrollo no podemos limitar el desarrollo de los peruanos y eso es lo que nos trae acá la libertad repito y lo que nos tiene que convocar a todos porque lograr la inclusión social es tarea de todos y acá tenemos que comenzar a definir cómo vamos a trabajar de manera una pregunta sistemática y es importante a partir de ahí es qué entendemos por inclusión social qué cosa es inclusión social tal vez debo decir mientras más leyendo que una desventaja con la palabra inclusión es que casi todo entra ¿no? siempre nosotros podemos encontrar alguna no, no, no hay que incluir no está incluido entonces es que nosotros no precisamos con claridad cuál es el ámbito y por lo tanto la definición de inclusión social nosotros vamos a querer hacer todo y como ustedes bien saben vamos a terminar haciendo nada entonces acá partimos por definir con claridad cuál es el norte y cuál va a ser el énfasis le vamos a ponerle a la política voy a leer todos los niños peruanos independientemente de dónde nacieron del nivel educativo de sus padres del color de su piel deben tener las mismas oportunidades de acceso a salud fácil agua segura saneamiento a una educación fácil y de calidad todo joven debe tener la oportunidad de acceso a educación superior o técnica y todo peruano acceso a un empleo la definición de inclusión social nos lleva al concepto de igualdad de oportunidades este es un enfoque de derechos este es un enfoque de derechos porque la pobreza de ustedes saben mucho mejor que nosotros no es un tema únicamente de una pobreza monetaria ¿no es cierto? la pobreza tiene múltiples dimensiones entonces cuando hablemos de inclusión social tenemos que pensar también en todas esas dimensiones que están limitando las oportunidades de los hogares de los niños de las madres de las personas en la libertad en sus espíritus y en los reyes y lo que nosotros queremos caer o partir y comenzar a ir en un sábado es a que por primera vez en este país estamos un ministerio un rector de la política ocupado de cerrar brechas y por eso el rector independientemente de la circunstancia en que nace un día en la vida existe una serie de hogares que hoy día no tienen los medios suficientes para consumir un conjunto de servicios básicos una canasta básica entonces estos hogares no pueden esperar a que nuestros proyectos productivos tengan éxito o a que quiera ser terrible estos hogares requieren atención ya a eso nosotros dejamos el eje inmediato donde la principal tarea que bien señaló la presentación del gobierno regional pasa por una adecuada organización acá es la tarea obviamente es hacer estas personas pero hay que encontrarlas porque muchas veces ustedes pueden verlo en la prensa o en el tiempo presencial en los distributos tenemos que enfrentar los errores de organización eso es lo que tenemos que arreglar más adelante que voy a contar esta pasación al respecto entonces el primer es que el de corto plazo tiene que ver con este alito inmediato focalización de moralidad después de eso con ese y que en realidad no pasa no sé ¿sabes lo que tenemos nosotros? en ningún distrito de la libertad requiera un programa social hacia eso vamos tenemos que tener esos grados todos porque el país que necesitamos construir es un país que tiene que hoy tenemos que comenzar a pensar en el largo plazo en el mediano plazo cómo comenzamos a dar las oportunidades para que de manera autónoma los hogares la sabiduridad de los componentes que del desierto les cuente las mejores rutas de desarrollo para las familias entonces por eso nosotros tenemos ese componente de de adoración que lo llamamos ¿qué intención que nosotros queremos atacar concretamente con este componente? dos la primera es que tenemos que mejorar las capacidades las capacidades de los hogares las capacidades de los diferentes actores que tratan de conducir la política entendida como primero pertinencia de la educación para el trabajo nosotros sabemos y hablamos nosotros también en la presentación del gobierno regional que enfrentamos aún se han problemas de calidad en nuestra educación y eso pasa porque cuando los niños o jóvenes adultos de la libertad y a nuestros países buscan empleo no los encuentran los buscan de otras regiones los buscan de otros países entonces sabemos que hay un desfase entre cómo la educación está dotando de las capacidades que el mercado de trabajo requiere demanda entonces nosotros tenemos que tomar la acción y comenzar a impulsar eso a cambiar eso sin duda hay una reforma educativa pero no podemos esperar a que eso nos mire tenemos que tomar acciones ahora entonces hay programas específicos que tratan de compensar unas habilidades capacidades que hoy no está brindando el servicio educativo y que tenemos que nosotros sufrir como actores del sector público para darle esa capacidad hablamos de la capacidad de la educación tiene que ver con la innovación acá en el país yo he estado en el país incluso me he encontrado realmente una serie de oportunidades emocionales entonces luego de tener esta relación y la identificación de cuáles son concretamente los cambios que tenemos que tener en los programas para tener una educación que sea resultados es que tenemos que avanzar en la reorganización de los programas hemos comenzado con dos no van a ser los únicos todos van a entrar ahí y los dos programas nuevos que tenemos en 65 y con una más van a comenzar con una evaluación y les digo esto es histórico de comenzar a diseñar programas junto con el diseño de una evaluación de modo que nosotros podamos aprender en el proceso de implementación y poder encontrar soluciones que son funcionarias a las realidades que todos ustedes tienen y que son distintas como me lo han venido diciendo en que habría tercero se fortalecerán los programas especialmente con el diseño de nuevas estrategias de atención en particular en el ámbito rural por concepto a la población más vulnerable y menos atendida uno de los cambios o de los ejes sobre los cuales queremos producir mejoras es una mejor focalización y tratar de identificar servicios que sean pertinentes y de calidad para la población que hoy está incluida y que sabemos que queremos que deje estar cuarto en relación a los servicios transferidos en octubre de 2011 los programas según lo establece el primer compromiso en el programa total asumirán durante el periodo que dure la situación de la distribución de las prestaciones de servicios destinados a la población para ello se prevé hacer una evaluación de las condiciones en que se encuentran los servicios en los peligros y en tanto se tiene conocimiento de las deficiencias y dificultades presentadas entonces de esta manera y a través de esta pauta los programas no se detienen ok no se detienen continúan el 30 de junio vamos a tener unos programas que estén conectados a lograr resultados y esos resultados tienen carga y sobre eso vamos a llegar a este año este mapa trata de mostrar como están los programas sociales los 5 programas sociales del 20 entonces ustedes en marcha la agricultura porque cuando tiene un promedio de 20.000 hectáreas vértelas sin agua y con esto mejorando la agricultura también vamos a mejorar la salud porque la salud está en la alimentación vamos a mejorar la educación y aquí en salud nosotros Juan Caspar está totalmente abandonado tenemos la visita de muchas autoridades regionales en salud pero que nos visitan nos saludan profesas y la taramada Juan Caspar profesional para la educación se regresa y que hace muere en sus casas totalmente abandonado igual que educación educación en el municipio de educación es el encargado para ver por la educación pero que pasa en Pacaz las mujeres se olvidan de los distritos somos los alcaldes que tenemos que preocuparnos por la educación nosotros estamos pagando profesores con los recursos pocos que tenemos para que vayan a las escuelas más alejadas a trabajar y a necesitar clases pero el militerio de educación no aparece entonces yo quisiera que señor vicepresidente se los del portador en todos los militerios por la gran dificilidad de los muros argentinos de los verdaderos de Uruguay no quisiera hablar de más porque hay otros alcaldes también que quieren tomar la palabra muchísimas gracias y que Dios lo bendiga a todos gracias como alcalde en realidad está de acuerdo con todos las normas especialmente están determinadas sobre la comunidad sobre la concentración sobre la inclusión pero acá tenemos un camino todavía un poco estrecho y como usted dijo hay que romper esos huellos de botellas y antes de así como nos invitan a nosotros los alcaldes provinciales y distritales pido que también hagan una invitación a los gobernadores de Carnaval porque ahí es el problema de la obra yo tengo un gobierno que recibe ahí va él y yo pero sin embargo cuando hay la voz es de el descenso es del dinero el gobernador ha dicho no el panero tiene que ver nada y yo sé que las normas en realidad son así y él tiene los palones ahorita en la población yo soy un representante del gobierno así es que yo tengo aquí yo no dejo a poner para nada sino que lo que solicito a través de ustedes de que las autoridades trabajemos en forma conjunta que todos estemos interceptados que todos trabajemos con una misma idea porque aquí la política que se termine aquí el alcalde el gobernador fue de paz yo felicito a mi pueblo que bueno con la policía como fuese el gobernador ha entrado así con eso y que ha llevado para que tiene que hacer las excepciones y eso es generar y causar problemas mi persona no puede estar yo para dar todas las facilidades del plazo a las personas que van a estar a hacer estos trabajos sociales porque a mi me interesa yo soy el presidente y nacido y conozco la realidad entonces señor viceministro en este caso primeramente coordinamos especialmente a nuestros gobernadores el hecho de que si yo represento al presidente pero desde ahí comencemos a dar una buena imagen eso hagan llegar para que cada uno hagamos lo que nos corresponde lo otro es por ejemplo la descentralización que hagamos que se haga llegar que se haga llegar y a través de ustedes pensamos que alguna vez también llegará a nuestros distritos y tenemos esa fe consecuencia de que alguna vez cada vicepresidenta también me ha visitado hemos inaugurado nuestro centro materno infantil y estamos agotados a seguir adelante señor dice que a través de ustedes se descentralicen porque nuestros alcaldes provinciales ya no trabajan como alcaldes provinciales yo me refiero a ni otra vez sino trabajan como alcaldes distritales porque en los presupuestos participativos nos invitan a los alcaldes distritales y presentamos nuestros proyectos yo tengo por ejemplo en mi segunda gestión y ni una morita siquiera que me haya dado a la mesa por esa razón hemos tomado en cuenta los últimos alcaldes distritales de la provincia de Santiago de Chujo de reunirnos y hemos conformado nuestra comunidad que se llama la comunidad de los alcaldes de la comunidad y que eso posteriormente señor ministro esta semana que viene estamos yendo a la PCR que nos haga el reconocimiento no para hacer cosas malas sino que a través de esta mano comunidad podamos también ayudar a agradecer a nuestros pueblos unirnos y alcaldes para hacer obras comunadas porque es un corredor que tenemos desde la provincia de Santiago de Chujo que es el distrito de Cachacalá que es el distrito de San Carlos de Chucas que es el distrito de Andesmarca sigue el distrito de Monibama que es un corredor señor ministro que debe tenerse en cuenta especialmente de una carretera que se está haciendo un trabajo y que si hay una vida de una carretera buena vamos a generar como se dice mayor mayor ingreso mayor fuerza para nuestros pueblos y también en el turismo porque es un corredor importante y que muy va a estar a los niños de Andes que estaría la integración de la libertad con Andes dejo ese mensaje no sin ánimos de venir aquí a Marequea a nadie sino a decir la verdad que nuestro alcalde de Monercial trabaja como alcalde distrital y a veces la pena ya devuelven el dinero ni para provincias por eso provincias siendo con provincianos en la pena en comparación de otras provincias entonces señor ministro yo quiero que ustedes es que el mensaje en estos programas sociales se descentralice y bueno desde luego al tratar de eso haya quien vigile y quien tenga que estar como se dice presupriando en los programas solamente así vamos a tener que alcanzar y quiero que a través de usted rompa la izquierda de destinos que a veces se ha venido dando tiempo político de tanto tiempo porque ahí se hizo un trabajo le traigo un el saludo de mi persona como regidor de la municipalidad de Monteres para actualmente para hacer llegar a la inquietud referente a los programas me encuentran de contados por el grupo de ellos tenemos un programa juntos el cual se viene dando a nivel nacional y más que todo esto se hace con la finalidad de que llegue a los más pobres pero sin embargo muchos de los países no llegan a los más indicados que vienen a ser los más pobres ¿por qué razón? la sencilla razón es que no muchos de ellos mayormente hablan de mi infección de mi distrito hay gente muy humilde gente que se han pidiendo muchos de ellos sus documentos de identidad y en lo cual se viene dando muchas muchas ramas digamos así para poder adquirir sus documentos de identidad por ejemplo últimamente están dando las partidas y así para poder adquirir sus documentos de identidad pero como teniendo una persona que sea mayor que ellos pero sin embargo estoy en cuenta como un anciano de 60 70 años y no tiene la persona que no vale que sea mayor que ella entonces de esa manera no puede conseguir detenir y necesitar y eso es el motivo para que no no puede tener el documento que pueda adquirir o tener derecho a ser beneficiar en el programa común entonces me pregunto nada ¿qué podemos hacer por lo menos sacar un decreto de emergencia para que para que esas personas tengan facilidad adquirir un documento de identidad para poder ser beneficiar muchas gracias eso que sus personalidades nos ayuden una vez por todas a concretizar el adentro proyecto que es el trabajo probable yo decía que se entree una buena política de inclusión social no es posible de que se entree millones y millones y el resultado del siglo de Churay no se llevaba a nada por eso estimado vice-ministro es el mismo amor de parte de la Universidad de Churay así mismo nuestro destino es 100% analista por eso vamos a amistad para que nos ayude a organizar los proyectos que nos echa de agua de esa manera la agricultura es el destino crezca porque ese es el mayor sufrimiento entre los trabajadores argentinos en el siglo uno de los más grandes de la provincia es el descarreo sumirme la pobreza y el tema pobreza y pues ahora necesitamos el apoyo de ustedes porque no de no 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 Gracias. Muestra el acuerdo. Ahí está bien. Muestra el acuerdo. Cuidado para allá. Listo. Cuidado. Cuidado. Listo. Ya está. Ya está. Claro. Listo. Listo. Cuidado. Permite. Cuidado. 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 Gracias. 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 Dale, que ya doy tu mano, tu vatura, su dedo. ¿Puedes ponerle el coche, por favor? ¿Puedes ponerle el coche? Dale, para acá. ¿Puedes ponerle el coche? Dale. A ver, cuidado y cuidado. Dale. Cuidado. Dale. Dale. Cuidado, Francis. Dale. 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 Dale, mira para acá. Dale. 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 Estaba educando en primer lugar por el distrito más pobre y el nacional. Hoy nos traemos el tercer lugar. Esto no nos hace paz. Un buen día es estar en la luz. Yo puedo estar en el primero y estar en el servicio para hacer el socio para poder visitarnos. Así que... Acá comiencen, señores locales, nuestro gran reto. Acá comienza nuestro objetivo municipal que es el trabajo con el desarrollo y la inclusión social. Acá comienzan nuestro verdadero compromiso de que nuestras gestiones sean por rostro urbano. De que nuestras gestiones señalen a un hielo de institución que llamamos la vida de la pobreza. Y que hacia ellos trabajemos todos juntos. Porque para eso nos han elegido. Para mirar a todos los datos de la población general y para trabajar juntos. Desde el BIS, desde el gobierno regional y desde los grupos rurales que están cerca de la educación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy de veras. Y yo creo que acá comienzan nuestro trabajo de regulación permanente y nuestro compromiso de la parte de la gata en beneficio de nuestra región. Ahora los invito para que todos nos nos acompañan con nosotros a los profesores de la universidad con esta anécdica y de la fortuna de la universidad y de la universidad. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.